Ella es Doña Dolores Socha, una abuelita del municipio de Cajicá que siempre está acompañada de Lucas, su perrito, quien la sigue al lugar donde ella vaya. Lucas siempre es encerrado los domingos mientras ella va a misa, pero de alguna u otra forma sale a buscarla. Además de Lucas, Doña Dolores tiene dos perritos, Luna y Muñeca, quienes siempre están dispuestas a acompañarla cada vez que ella sale al parque que está enfrente de su casa. Mi querido, mi perrito no me abandona para nada, cuando estuve enferma, él, esto no, él. Él se estuvo ahí contra mí, a ver si yo me paraba o no me sentó, que me hacía mi hermanito. Yo los quiero mucho, a todos los tres los quiero mucho, pero más quiero a Lucas, porque no me olvida, así pueda que sea como sea, pero donde me vaya se va. Eso ha ido hasta el cerro, conmigo, hasta por allá. Para ella, sus perros son su adoración, ya que casi siempre permanece sola en su casa y son ellos su gran compañía. Y entonces yo por eso me sale paseo para varias partes, pero no, no puedo porque aquí no hay no hay quien los vea, no hay quien esté con ellos, que les den la comidita, que les den todo. Y entonces porque a mí me salen muchos paseos para lejos, pero no, no puedo, no puedo. Ni por más que sea familiar, no puedo, no puedo. Lucas es uno de esos perros que por nada del mundo deja a su amo, sin importar el lugar a donde vaya. Para muchos es el amor más puro que exista sobre la faz del planeta Tierra. ¡Suscríbete al canal!